Una visita sorpresa El Kremlin anunció el martes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó dos zonas de Ucrania ocupadas por Moscú. En este desplazamiento, cuya fecha no fue precisada, Putin se reunió con mandos militares en la región de Herzog, en el sur ucraniano, y en la de Lugansk, al este. Moscú reivindica la anexión de estas regiones, aunque sus fuerzas no las controlan totalmente. El ejército ruso incluso recibió un duro revés el año pasado en Herzog y tuvo que abandonar la capital homónima. La presidencia ucraniana denunció esta visita y acusó al mandatario ruso de acudir a la escena de sus crímenes. Poco después del anuncio del viaje de Putin, Kiev informó que un bombardeo ruso había causado heridos en la ciudad de Herzog. Gracias. Gracias.